Acusa a Leodoro Díaz Escárraga, coordinador estatal de protección civil de Oaxaca, de omisión grave al gobierno de Gavino Cue Montagudo, por no cubrir los pagos pendientes con el sistema de alertamiento sísmico mexicano y por no realizar el mantenimiento correspondiente de los altoparlantes por seis años. Aseguró que ya se han hecho los señalamientos correspondientes ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. En caso de existir un tipo de responsabilidad, será la Fiscalía General del Estado la encargada de deslindar responsabilidades. Tiene que ver las instancias correspondientes como Contraloría y en caso de haber algún tipo de responsabilidad, la Fiscalía. Pero a mí me parece que fue una omisión grave, fue una omisión grave el no haber pagado los mantenimientos del sistema que nos permite la alerta sísmica. Nosotros hemos hecho los señalamientos y tienen consignadas las áreas respectivas en Contraloría. Ante este panorama, el gobernador Alejandro Moradino Josa ha anunciado el pago realizado de siete millones de pesos de los 22 millones 387 mil 500 pesos que se aduidaban al inicio de su gobierno. Debido a este desembolso, Díaz Escárraga aseguró que el sistema de alertamiento ya se encuentra funcionando con normalidad, a excepción de uno de tres altoparlantes de la ciudad capital, el cual continúa inservible debido a la falta de mantenimiento. El mantenimiento tiene un costo aproximado a reserva de que cada año esta es una precisión que se tiene que hacer de aproximadamente entre 15 y 17 millones de pesos. ¿Se tiene pensado insular más? Se tiene pensado tener debidamente habilitado todo el sistema para que funcione correctamente, como es actualmente con lo que ha cubierto ya el gobierno del estado del maestro Alejandro Mura. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.